Hola, muy buenas. Soy Conchi Cárdenas. Con ocasión de que el Observatorio de Calaralto cumple 50 años de su inicio en este hito tan especial, me han ofrecido que resuman mi trabajo más relevante con sus telescopios e instrumentos. Conocí este gran complejo astronómico cuando estudiaba física y en tercer curso en la asignatura de óptica nos llevaron de visita al observatorio. El impresionante telescopio de 3,5 metros fue mi primer contacto con la astronomía profesional. Luego como usuaria mi relación se remonta a los inicios en el Instituto de Astrofísica de Andalucía allá por los años 2000 y pico pues aluminizábamos los espejos de los telescopios del Observatorio de Sierra Nevada en las instalaciones del 3 y medio. El punto de inflexión de esta relación nos marcó la firma de un convenio hispano-alemán en 2004 que implicaba el desarrollo de dos nuevos instrumentos para los telescopios de mayor relevancia de Calar, el 2,2 y el 3,5. Los instrumentos fueron Panic, una cámara infrarroja de gran campo y Cármenes, un espectrógrafo de cazador de exoplanetas. Hasta ese momento el Instituto de Astrofísica de Andalucía no tenía la experiencia de desarrollar paquetes ópticos para unos instrumentos de estas características y se quería coger esa experiencia. Así que pensaron en mí y tomé la responsabilidad del paquete de óptica. Primero de Panic en 2004 y que toma estas fotos tan chulas, tiene un campo de visión tan grande como la luna llena y luego en 2009 del canal infrarrojo de Cármenes. Para mí ese punto de inflexión en la historia de Calar Alto también supuso un giro de acontecimientos en mi carrera profesional. Fue clave para mi especialización en el diseño y desarrollo de instrumentación astronómica infrarroja y que opera en condiciones de criogenia. Seguramente que ya hemos dicho todo lo evidente sobre Calar Alto, la calidad de su instrumentación y el amplio parque de instrumentos que ofrece a la comunidad científica. Así como su alto rendimiento, que medido en producción científica versus dinero invertido, creo que es de los más altos. Sin embargo, siempre que se menciona Calar Alto, a mí se me vienen recuerdos que generan un sentimiento de cariño muy especial. Todas las personas que trabajan en Calar Alto son grandes profesionales a todos los niveles. Mecánica, criogenia, electrónica, informática, logística, infraestructura, etc. Pues además me gustaría compartir con todos vosotros lo fácil que es trabajar con el personal de Calar Alto. Cómo te acogen como uno más del equipo, te ayudan, colaboran y resuelven problemas. Es inolvidable la calidad humana que siempre encontramos cuando trabajamos en este observatorio. Para concluir, y si se me permite, en mi modesta opinión, este observatorio y su personal es un ejemplo que demuestra la necesidad de seguir invirtiendo, no solo en su mantenimiento, sino también en continuar desarrollando estas instalaciones de primer nivel. Observatorio de Calar Alto, muchas felicidades en esta conmemoración de tus 50 años, que cumplan mucho más avanti y, como dicen los astrónomos, cielos despejados, Calar Alto. Chao.